Pacientes con linfoma y si ven la posibilidad va desde 2 hasta un 5% y la mayoría linfomas agresivos, linfomas de estadios avanzados como en esta paciente estadio 3 y principalmente los linfomas primarios del sistema nervioso central que también eso si hemos visto mayor posibilidad de trombosis. Aquí tenemos el folículo primario como expresa, la expresión del factor tisular por el linfoma es una manera de supervivencia de ese tumor y es una manera también de abrir el endotelio que se liberan algunas células neoplásicas y esto causar metástasis o llegar a otro órgano, es decir, es la biología propia del tumor, el tumor no crece pensando en que va a dar trombosis sino que él quiere extenderse y llegar a otros órganos pero secundariamente activa la coagulación que es lo más frecuente. Sabemos también que todo el paciente con cáncer, aunque clínicamente no lo demuestre, lo podemos ver por estudios de laboratorio o de forma bioquímica, está en un estado hipercoagulable, es decir, mucha expresión de factor tisular que no necesitan activar toda una activación celular de la coagulación sino directamente van aquí en factor tisular para provocar trombosis, no necesitamos los tres pasos previos, es decir, se brinca mucho y por eso es más frecuente la trombosis. ¿Dónde son más frecuentes los eventos trombóticos en un paciente con cáncer? Las extremidades, principalmente la inferior y la superior. Cuando un paciente con cáncer se trombosa tanto a extremidad inferior como superior tiene más del 50% de posibilidad de que ocurra una tromboembolia pulmonar, que no ocurrió en esta paciente, pero si vimos en el PET o la PET que hicimos de intervalo, solo buscando la remisión de la enfermedad, ahí encontramos ya que tenía una oclusión en una de las arterias bronquiales, es decir, ni síntomas habíamos tenido, fue un hallazgo fortuito. Acá vemos, que no alcanzo a ver desde acá, que principalmente, bueno, el cuadro clínico no puede ser tan evidente como de una trombosis de una TEP en un paciente que no tiene cáncer, entonces siempre debemos incluso ante el más mínimo sospecho, la más mínima clínica, tener la evidencia. Y si vemos en el transcurso del tiempo cómo han aumentado los casos a nivel mundial o el reporte de casos de TEP, aquí es solo de TEP, asociados a cáncer, aunque la mayoría de los cánceres aquí son los productores de musina, el gástrico, el pancrático, pero también hay muchos casos de linfoma, pero si ven, los casos de tromboembolia pulmonar están aumentando. Y este es un reporte clásico de trombosis en el linfoma Nohoshkin, si ven, la tercera parte de los que se trombosan ocurren al inicio, durante el diagnóstico y el primero o segundo tratamiento quimioterápico que damos. También este paciente se salió de todo lo típico y ocurrió hasta después del tercer ciclo de quimioterapia. Realmente algún otro factor por allí debiera haber que tal vez no lo hemos descubierto, pero bueno, en fin, el mismo linfoma. Ya que tenemos el diagnóstico y como decía el doctor Barragán, hay que dar el tratamiento, la decisión en ellos todavía nos complica más porque tenemos al paciente con cáncer y están en multifarmacia, están con quimioterapia, están con analgésicos, están con antipiréticos, están con factores estimulantes hematopoyéticos que también se agregan como factores trombóticos. Entonces, decidir al menos inicialmente, pues lo vamos a tratar con heparina, pero después seguir un tratamiento, hacer una elección de cuál continuar nos complica un poco. Allá no alcanzo a leer qué dice. Ya que damos el tratamiento, tenemos otro factor de riesgo en esta paciente. Está con citopenias hematológicas secundarias al tratamiento y esto supone también un mayor riesgo de hemorragia. Es decir, en estos pacientes estamos controlando ya sea con INR o llegando a una anticoagulación plena, pero al mes también aumentamos el riesgo de sangrado en estos pacientes, es que es frecuente encontrarlo en urgencias pacientes con linfoma, que están anticoagulados y que están sangrando y que llegan con un INR de 5, 7. Y este mismo diagrama que vimos al inicio, solo aplicado a la paciente, como después de él, ya que incluso había disminuido la mayor carga tumoral, presentó la trombosis y una trombosis bilateral pulmonar que fue muy, muy severa. Y que afortunadamente pues está recuperada al 100% y seguramente disfrutando de alguna playa por acá cerca. Y muchas gracias. Muy interesante la ponencia y pues un factor también que no podemos perder es a los dispositivos que estamos utilizando actualmente en los pacientes. Se ha visto que también incrementan el riesgo de trombosis. Continuando con ya con nuestra conferencia, es un honor presentar al doctor Eduardo Ángeles Cano. Él es el director de investigación del ICERM de París, Francia. También es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Él aquí tiene su educación, la llevó en la Universidad de México en 1965. La carrera de medicina también la llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. El máster en biología y ciencias de la biología fue en la Universidad de París. Luego hizo un doctorado en la Universidad de París. Luego su carrera y su desempeño como médico ha sido en medicina interna en el hospital de la nutrición aquí en México. Fue jefe de residentes, posteriormente hizo la especialidad de hematología en París. Igual hizo un fellow en hemostasia en París. Y pues toda su formación hace el director de investigación de segundo y de primer nivel en París, Francia, hasta la actualidad. Es un honor presentar al doctor Eduardo Ángeles Cano. Bienvenido. Un aplauso por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder presentarles mi punto de vista sobre este problema tan interesante como es el problema de trombosis en cáncer. Es doblemente agradable para mí estar con ustedes, porque en un tiempo fui miembro de esta agrupación. Gracias. Y me han pedido que comente lo que es micropartículas o microvesículas en cáncer. Y lo que voy a hacer es tratar de explicar cuáles son los diferentes elementos que intervienen como factores que permiten o que condicionan el agraviamiento del cáncer por la presencia de estas microvesículas. Entonces, vamos a hablar desde los factores procoagulantes hasta cierto nivel de resistencia a drogas y diseminación de cáncer provocado o vectorizado por las microvesículas. Y cuando vamos a hablar de microvesículas, tenemos que considerar antes que todo lo que voy a decir asumo la responsabilidad, pero lo que ustedes comprendan depende de ustedes. Eso lo tomé de este artista famoso, Massimo Troisi, que dijo esto un cierto tiempo. Entonces, vamos a ver la estructura de la membrana, enseguida vamos a ver los diferentes aspectos que necesitamos considerar con las microvesículas y al final ciertos aspectos de prospección en diagnosis y en terapéutica, en relación a las microvesículas. Cuando hablamos de microvesículas, estamos hablando de membrana celular. Arriba ven ustedes la membrana celular de células mesenquimatosas de progenidores endoteliales y aquí una microvesícula. Esta membrana celular podemos imaginarla como la descripción inicial que fue hecha por Singer a Nicholson hace un cierto tiempo, al mismo tiempo que se describía la simetría en la distribución de los fosfolípidos. Vayan ustedes que todo lo que está en rojo representa la fosfatidilserina, preferentemente en la capa interna de la membrana celular. Y el concepto que tenemos hoy de membrana celular es mucho más completo. 50% de componentes de la membrana celular son ciertos lípidos, pero el 50% restante son proteínas. Entonces, hay una densidad de proteína en la membrana celular mucho, muy importante. Y estas proteínas son transportadores o receptores de la membrana que pueden ser completamente transmembranarios o que exponen al exterior la mayor parte de la proteína o están completamente situadas en la parte externa de la membrana. Y es a través de estos componentes proteicos, de estos receptores, que la célula capta la presencia de un estímulo, un estímulo que va a estimular la célula y que va a producir lo que llamamos una activación celular.